Seguimos, seguimos con la trayectoria del huracán Dorian. Vamos a ver algún tipo de evento a unas 48 horas. El aviso es que básicamente se pueden ver, que es de hecho que se van a ver en 36 horas. Y esto es lo que tenemos al momento. Todo lo que ven rojo es peligroso, especialmente acá en la zona de Bahamas, que es donde tenemos ese aviso de huracán en vigor, la isla de Andros. Tenemos una vigilancia de huracán. Vamos a enfocarnos en lo que ocurre sobre la península de la Florida, especialmente en los condados Broward y también en el condado Palm Beach. La costa del condado Broward es ahora mismo una vigilancia de tormenta tropical. Ha estado a fin desde las 5 de la mañana. Eso quiere decir que hay probabilidad de ver vientos de tormenta tropical. Vientos de tormenta tropical son vientos de 39 millas por hora hasta 73 millas por hora. Ahora, sobre el condado Palm Beach tenemos un aviso de tormenta tropical. Que quiere decir que sí, ya es muy posible que se vean vientos de tormenta tropical en unas 36 horas o menos. Y a la vez tenemos, como vemos acá, este colorcito un tanto pulpo y rosado, una vigilancia de huracán. Y esto se ha puesto en vigor en caso de que se acerque más este huracán. Además de eso, tenemos otras alertas. Un aviso de marejada ciclónica es ese animal que se levanta y afecta a la costa. Y esto comienza a través de la zona delantana y afecta a partes del condado Palm Beach y hacia el norte. Más hacia el sur, no tenemos nada, no tenemos tampoco nada en el condado Miami-Dade. Muy importante ver el anillo de vientos. El anillo de vientos huracanados va desde el centro a unas 45 millas de radio. O sea, se aleja desde el centro a unas 45 millas. Y los vientos de tormenta tropical, que es esto que vemos en amarillo, se alejan a unas 140 millas. Pero se alejan a unas 140 millas más bien acá, por el sector este y también el sector sur y el sector norte. Según el Centro Nacional de Huracanes, es posible que nosotros en algunos puntos del sur de la Florida veamos algún tipo de impacto de tormenta tropical. Desde Miami, Florida, seguimos en cobertura especial sobre la llegada del huracán Dorian Gerardo Muñez.